¿Sos quien soñabas ser? No, absolutamente no. ¿Quién soñabas? Soñaba ser un tío, como dicen los españoles, ¿no? Un tipo muy fuera de todo lo que me tocó vivir. Una persona que viviera, que la vida la llevara a transcurrir desde ese lugar, digo siempre. Y es lo que he intentado. Yo he mezclado el hecho de haber sido un deportista de élite, pero con mi personalidad, con mis formas, y eso no ha sido fácil, y ahí se trata la historia. Ahí la historia se pone linda. ¿Cuándo te empiezan a decir loco? ¿Cuándo te ponen loco? ¿En qué momento? De niño, yo jugaba al fútbol, que es el deporte que yo amo, jugaba al fútbol. Y no lo hacía mal, pero era muy grande, era muy grandote. Estamos hablando de 50 años atrás. ¿De qué jugabas? De 9 y de 6, es típica. Pero a lo que quiero llegar es a... Yo tenía esa mirada de mí mismo, de decir, yo puedo, yo puedo jugar acá. Después era un perro la demostración de la vida, ¿ok? Que es la que te lleva a la realidad. Y ahí aprendí algo muy importante en mi vida, que es probá, disfrutá, y no te transformes en otra persona. Sos lo que sos, y esto es lo que toca. ¿Y esa rebeldía te complicó los contratos, te complicó algunos clubes, te complicó o no? No, mira, yo, hay algo, te voy a contar algo que no conté nunca, honesto. Mi padre, que fue el primero que me dijo, hijo, sos un perro, jugaba más salvaje. Y encima yo, Bahía Blanca, jugaba Ciudad de Vázquez. Sí, olvídate. Bueno, bla, bla, bla. Pero a mí me salvó mi padre, mi papá, fue un señor que odiaba la, detestaba la ignorancia. Estuvo, llegó a tener tercer grado. Luego, después de muchos años, tuvo la oportunidad de estudiar. Y para él, la ignorancia era lo peor. En casa, él llegaba, era el recuerdo que tengo, él llegaba, traía un libro. Y a mí me trajo un día a Julio Verne. Me dijo, toma, léelo. ¿Qué edad tenías? ¿Chiquito? Diez, once. Pasaron, no sé, una semana o dos semanas, no recuerdo bien. Me dijo, tengo el segundo libro de Julio Verne. Pero primero quiero que vos me cuentes. El primero. El primero. El primero. Porque tiene que ver con algo que yo hoy mamo, vivo. Que tiene que ver con la educación. O sea, mi padre tuvo la amabilidad de regalarme un sueño. Por eso yo viví en 18 países, recorrí 72 países, gracias a Julio Verne, que lo único que hizo es regalarme esa pasión. ¿Qué fue tu viejo en tu vida? ¿Qué fue tu viejo en tu vida? Además de ese inspirador. Lo más. Yo viví muy poco de mi padre. Te fuiste muy poco de tu casa. Yo me exilié a los 16 años. Me fui a Europa. Como jugador, tomarlo como quieras. El exilio es peor que el poder existir. Lo viviste en un exilio. Sí. Yo me exilié a los 16 años a España buscando una historia, pero no deja de ser exilio. Y eso es grave y distinto. Te marca para siempre porque te das cuenta que, en realidad, no sos dueño de nada. Tu territorio no existió y porque estás buscando algo distinto. Y el exilio es el peor de los pecados. Cualquiera diría, pero te fuiste re pibe, con una carrera por delante, con una capacidad, talento. ¿Por qué lo viviste así? ¿Qué había ahí de vacío? Porque yo me fui porque yo tenía vacío. A nosotros en casa, yo crecí en la CGT, en el peor de los momentos. Nos cayeron los militares. Yo he pasado por todas esas historias. El ver que se te lleven todo. El ver que tu vida no existe. Mirá, yo viví en el Medio Oriente muchos años. Y estás en el medio de la nada. Y he sido, y al mismo tiempo, y soy un tipo, ¿Vendés? Que he tenido una vida muy lujuriosa, si se quiere. Pero yo he vivido en el Medio Oriente muchos años. Y lo he vivido pasado y lo he pasado muy bien. ¿Sabés por qué? Porque he respetado la vida. Porque aprendí a entender a Mohammed y aprendí a entender a Jesucristo. Y teniendo esa espiritualidad, ¿qué te pasa en los momentos oscuros donde te ganó la droga, el atajo? Teniendo el talento que vos tenés. Esa búsqueda es la que, lo que estás buscando y no encontraste, ¿te jode? Sí, claro. A ver. Yo a los 16, estando en España, conocí las drogas. Ok. Más que nada, yo soy cocainómano. Lo aclaro siempre. Me volví a la Argentina. Y después, ya en los 90, tuve un rush de un par de años en el cual yo no podía parar. Yo me drogaba, yo me recluía dentro de un hotel, ¿ok? A tomar cocaína. ¿Por qué? Porque dentro de toda mi historia, yo sabía que estaba haciendo mierda todo lo que me radiaba. ¿Ok? Hablo pareja, hijos, lo que fuere. Tuve la oportunidad a través de un amigo, me fui a vivir en un campo, a hacer lo único que sabía hacer. Porque, aparte, lo peor de todo, no solamente es que yo era un adicto. No, soy un adicto hoy día. Sigo siéndolo. ¿Cómo me puedo recuperar? Y puse una bolsa de 100 gramos, llamé a mi dealer, dije, mira, flaco, o me la pongo toda. ¿Me la pones vos o te la pongo yo? ¿Por qué no hay vuelta? A ver, vas a escuchar millones de historias, de estas historias, desgraciadas. Porque no hay peor cosa que ser un adicto, ¿entendés? Bueno. Hay algo que te domina, que va por encima de lo que desearías, de lo que quisieras. Claro. ¿Entendés? No podés ser vos. Claro. Entonces, mira, o me matas vos o me te mato yo. Es fácil. ¿Y qué hice? Lo único que sabía hacer. Correr. Cada vez que tenía intención de tomar. ¿Y salías a correr? Claro. ¿En el campo? En el campo. En el campo, al menos de la nada. A ver. Pero, y si no, ¿sabés qué? Y me la pongo, mirá, mirá cómo te hago. Me la pongo toda. Y dale. ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, yo creo que 90 días, un poquito más. ¿Y qué fue lo que dijo Mocha hasta poder volver? No. Me dio la vergüenza. Que es algo que yo discuto, ¿me entendés? Porque hay muchos adictos como yo, que creen que el camino, esto, lo otro. Cada uno toma su camino. A ver. Es muy difícil lo que estamos hablando. Porque cada quien... Sí, tiene su propia fórmula, su propia historia. Sí. Y mucha gente dirá, ¿y qué? ¿Con esto solo podés lograrlo? Yo lo logré, en mi creencia. Que es tu fe. Es tu fe. Es mi fe. Es tu fe. Es mi Cristo. Me sirvió. Man, llevo 26 años. ¿Cómo no voy a festejar mi 25 a 26 años? Mi guerra. Mi guerra es personal. Gracias por tu... Por tu humanidad, tranquilo. Te agradezco. ¿Los festejas? O sea, cada año decís, te voy ganando, te voy ganando, te voy ganando. Claro. Claro, man. Yo viví cosas espantosas. He sido un ser humano espantoso. He perdido lo mejor que he tenido en mi vida. Las drogas te aniquilan y destrozan tu vida. Pero no solamente personal. Vuelvo a repetir. Es todo lo que te rodea. Ver hijos. Parejas. Amigos. Por eso yo... Mi lucha va por ese lugar. Y porque... Es una misión. Está clarísimo. Porque que vos lo cuentes... Que vos lo cuentes, no hay duda que ayuda a otros. Que... Digo, que sienten. En ese infierno, interpretado por terceros que no tienen nada que ver o que no lo comprenden. Vos lo viviste. Estuviste adentro. O sea, es una porquería. Y todos los días sigo siendo el que pelea contra esa mierda. ¿Y con tus hijos? ¿Cómo lo hablás? Mis hijos sufrieron siempre. No. Yo en eso he sido... A ver... Mis conductas de vida... No. Mis hijos lo sufrieron todo el tiempo. Desde niños. Que tenían un papá... Con adicto... Con problemáticas... No. Yo nunca les mentí a mis hijos. Si aconsejo, no hay que mentir. No. ¿Sabes qué ocurre? No. No. Te vas a ocultar. A ver. Ya es suficiente... La forma de vivir. Si lo que vivís día a día, como para cómo sumar la mentira. No, la mentira no, con los hijos, no, no. Loco, ¿entendés lo que la gente te quiere a vos? ¿Eso lo entendés? Porque te veo acá tan humano, joder, y digo, vos entendés lo que la gente te quiere, ¿no? Vos sabés que yo, buena pregunta. Yo creo que la gente en mí, o para conmigo, entiende esto, ¿me entendés? Yo, en los 70s a nosotros en casa nos cayeron los militares. Yo perdí mi vida, ¿ok? O sea, que es algo que yo no, es un tema que toco poco, ¿me entendés? Porque no me gusta victimizarme y victimizar a mi familia, la pasamos putas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que, nada, que si hay que hablar, hay que hablar de verdad. Pero no de, vuelvo a repetir, no de la victimización, mirá, pero sí pasó esto, esto y aquello. Yo te voy a contar algo que no conté nunca en mi vida. A mí hace un año, me llega, volviendo al tema de nos cayeron en casa, en la CGT, hace un año, me llega información, fiaciente, del hijo de puta que nos cayó, y se llevó todo, cagándose de risa. Una vida buscando una verdad, quedamos en la nada. O sea, vos sabés lo que es ver los camiones con tus, no sé, con tus juguetes, con... Te churaron todo. Se llevaron mi vida, y la vida de mi hermana, y nos llevaron la vida de todo el mundo. ¿Ok? Pensá que cuando vos relatás tu vida, relatás ese momento como el quiebre, después el exilio, la sensación de no soy de ningún lado, no tengo nada, y voy de acá para allá, y... Lo entendiste todo. O sea, ese puto día... Sí. ¿Y vive el hijo de mil? Vive, hay un pago por si lo encuentras, el tipo existe, tiene nombre, apellido. Mi primera reacción, ¿sabés cuál, Fé? Entraigámelo, lo pongo. No, yo viví cuarenta y pico de años con esta historia. Y encima pensando como yo iba a reaccionar. Y no me gusta lo peor de mí. Porque yo no soy eso. No, pero te cagó la vida, loco, te cagó la vida. De esa mierda. ¿Y no pensaste denunciarlo de que se pudiera en la cárcel? Sí, está denunciado, no, pero está denunciado. No, tiene nombre y apellido, no tiene nombre y apellido, está abujado, ¿me entendés? Perdón, se le dice muy largo. No, no, es mi historia. Masterchef. Masterchef fue... Fue como... ¡Pum! Sí, tal cual. Y después terminé con unos ataques de pánico que... ¿Por qué? Porque, ¿viste cuando te metés en un lugar, en un sitio donde no te corresponde? A ver, yo creo que tiene que ver, me entendés, con una cuestión de... ¿Qué es lo que sentís que pasó? La popularidad, la tele, la exposición. Sí, la exposición extrema, a mí no me... No, no. ¿Viste? A mí, yo, viste... Rock and roll está todo bien, pero que tenga un límite. Ya cuando el rock and roll me da ese bla, 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 decís... Yo creo que tiene que ver con una cuestión intelectual. Es lo que vos sentís, lo que te puede gustar, lo que te puede servir. Obvio, ya no me voy a poner acá, me des a mentir. A mí me sirvió para pasar un año trabajando en un medio que es la televisión. Bueno, ya te voy a contar a vos. Pero creo que hay una... Esa cosa exponencial que yo no, indudablemente, no sabía, no manejaba, está más que demostrado, ¿no? Me parece muy poco intelectual, aparte. Y en ese sentido, yo no juego. ¿Pero estás tratando los ataques? Terminé con el ataque de pánico porque me encerré, me encerré en ese juego, en el cual, viste, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y es lo que te estoy diciendo, a ver, ¿cómo? Y el morrón, y el morrón me chupa un huevo. A ver, yo perdí con Alex Canija. Yo me contraré una cosa que estaba pelotando para explicar. No, no, te la cuento, si puedo, no sé. Sí, sí. Mirá que Alex arrancó conmigo. Yo perdí con Alex Canija, que es un panchito de carne, y yo hice una portuguesa, laburé como un animal, y lo ves al pelotudo este, ¿cómo se llama? Matitegui, que es un alto pelotudo. No, 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 me hago cargo, ¿eh? Sí, está bien. Es un alto pelotudo. ¿Y le gustó más el pancho? Pero llegamos y me dice, dijo, qué lindo pancho hiciste. Digo, hijo de puta, vos me estás jodiendo. Venía con la portuguesa. Digo, le pongo una portuguesa. Entonces digo, vos me estás jodiendo, chabón. Ahí entendés. Hay otras reglas. Sí. Que no son de todo. Que yo soy un pelotudo. No, 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 yo me hago cargo. No, no, man. Me hago cargo. Por mí, viste, mis historias internas, no, mis diálogos internas. Digo, vos el pelotudo más grande de todo este programa sos vos, boludo. Que vos te creés que si haces algo bien te lo van a agarpar. Más en ese momento, post-pandemia, el programa. 23 clavamos. 23 puntos. Tremendo. Vos sos un hombre. Vos sos un hombre de televisión. Un hombre tremendo. Y encima estás en Telefe. No, no, no. Contá la noticia de San Nicolás. Olvidate. Vos sabés cómo es. Sí. Pero a mí sería, te juro, ahí me dijo, no podés ser tan pelotudo. Y bueno, me recibí de pelotudo. Diego dijo alguna vez, qué jugador hubiera sido yo si no hubiera drogado. ¿Qué te pasa a vos con eso? Yo a Diego lo conocí en 83, Barcelona. Claro. Ok. Corriente 348, del negro Chávez. Era un tipo argentino que tenía un bar, un restaurante. Ahí nos juntábamos todos, Sister Piller, todo. Pasó en la Argentina un libro puedo escribir. Claro. Tremenda época. No, criminal. Y mirá lo que te voy a contar. Digo con Jorge Sister Piller, todavía. Todavía. Nos juntábamos ahí. Yo ahí conocí a Alain Delon, a Caterine Deleuze. Mirá el flaco Minotti, venía Kemp, venían todos. Era el point argentino en Barcelona. Yo vivía ahí. Yo era un borrego. Lo que pasa es que León Arrudo, que fue el creador de la Liga Nacional de Básquetbol, me había llevado a mí a jugar a Zaragoza. Una demencia. A ver, los dioses a mí me dieron todo. Yo la dejaba chiquita así. ¿Está claro? Bueno. Pero después había que aguantarme. Y íbamos todos los fines de semana a Barcelona. Entonces, venía Diego, cada tanto, ¿verdad? Y estaba Deneuve. Yo a Alain Delon. Un circo. Es ahí donde empieza a drogarse. Barcelona. Va a cerrarse. Va a cerrarse. Pero, ¿a qué quiero llegar? Me sentaba como si yo me sentara ahora acá. Y los... Y pibes... O sea, jugador de fútbol, digo pibes. Jugador de fútbol. Venían y te esperaban y decían... Tan, tan. Los hacía bajar. ¿Quién so? Mirá, no sé. Ramón. Juego de nueve. Este... Este es Diego. Entonces le decía a Jorge C. Trepil. Le decía a... Al Diego le decía... Escuchame. Juego de nueve. Llamá mañana, no sé. Al Albacete. Qué sé yo. Decirle que es un monstruo. Y si no, hablo yo. Ese era Diego. Qué lindo. Ese era Maradora. No lo conocía. Y lo hacía pasar. ¿Te imaginas el pibe? Llegó a España. Un bolsito. Y trataba de pegar una patada. A una pelota. Esto lo vi yo. No lo vio nadie. Vení. Lo sentaba en la mesa. Con mi hijo. ¿Qué necesitás? Le decía, Diego. No tengo dónde vivir. Tranquilo. Le decía al Rengo. Jorge decía. Escuchame. Tenemos un nueve en coso, eh. Ella lo vio incorporado. Qué barba. A nadie se ve. Va, nunca la escuché. Te la estoy contando yo. Qué loco. Qué real. Él trabajaba esas cosas. A nadie. Tranquilo. Y lo tenía cagando. Qué más. Fue el año, ese año que te cuento, 83, 84, recuerdo. Que se mandó el Rengo, Jorge, se mandó comprar los pozos petroleros, no sé, un montón de kilómetros. Pero la esencia, digo, Diego Armando Maradona, persona. Claro. Era eso. Te cuento otra. Que lo hablábamos con Coppola hace poco. La mano de Dios. Tan hablada, ¿no? Sí, sí. La mano de Dios. Los ingleses pagaron un millón de libras esterlinas. O sea, casi un millón y medio de dólares. Moneda. Para que él vaya a rememorar la mano de Dios. Son un inglés puede ser esto. O sea, dentro del hijo Putín, ¿qué viven? Tienes así. Tienes así, bueno. Qué está jodiendo. Bueno, la cuento que le paga. Ivana Buckingham. No sé, obviamente, estaba la reina, plaza, plaza, plaza. El pelotudo de Carlos. Este te choca. ¿Sabes cómo choca? Todavía, tete, mire, ¿sabes qué? Con Airbag. El pelotudo de Carlos. Entonces le toca, le dice, mira, Diego, pa, 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 el protocolo. O sea, la reina agachar la cabeza. Digo, el pelotudo de Semitra. Entonces, sí, estaban todos parados. Me contaba que es el Cicópola. Pregúntale. Que estaban todos parados. Y él estaba al lado de Carlos. El actual rey. Y le monta la mano. Y entonces, ¿qué hace? Mira cómo se puso el gordo. Y le dice, escuchá, Coppola. Decir a este pelotudo que me saque la mano, lo cago atrompada. Es maravilloso. Loco, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Tenés un sueño? Bueno, vos sabés que los seres humanos, lo peor que nos puede pasar. Yo veo un estadio, honesto, que justamente dejé de soñar. Debo decirlo porque corresponde, porque mi vida está transcurriendo por ciertos lugares en los cuales yo no me siento bien. Pero el deseo, nosotros somos deseosos. Y es lo que yo estoy tratando de recuperar. Antes de irnos y de terminar, yo quiero decirte, primero, gracias por tu sinceridad. Por tu alma puesta acá arriba. Yo agradecerte a vos. Nos vimos hoy por primera vez. Y de verdad, parecés un tipo que la gente te quiere. Y lo único que necesito que te vayas hoy con la idea de que no importa lo que pase, boludo. Primero, valés vos, valés por la fe que tenés, pero nunca te olvides del amor de la gente. Nunca te olvides lo que vos significás para el otro. Sos un tipo muy querido. Muy querido. Pasaste, transitaste mil sombras. La que sea, la pasás también. ¿Se entiende? Gracias, amigo. Un placer. De verdad. Un honor. De verdad. Buena vida. Un aplauso para el loco. Gracias. Gracias.